Bueno, seguimos ahora después de hacer a los dibujos de la casa, a la casa de los dibujos, a los de Pip y Hércules. ¿Se acuerdan de Pip y Hércules? ¿Se acuerdan de Pip y Hércules? ¿Se acuerdan de Pip y Hércules? Así eran los muñequitos, muy sencillos y rudimentarios. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¿En serio? ¡Grrr!